bienvenidos family hoy continuamos con la segunda regla para la riqueza si aún no has visto la primera regla te voy a dejar ahí en la descripción la lista de reproducción y en el primer comentario fijado para que puedas irla viendo en orden también al final del vídeo vas a tener la lista y hoy vamos a hablar de la segunda regla para la riqueza y esta es invierte en ti primero antes que en cualquier negocio y me puedes decir no sé pero que como voy a invertir en mí si yo lo que quiero es hacer un negocio yo lo que quiero es ganar dinero ya porque estoy en una situación muy apretada si yo entiendo eso pero por esta razón es que muchas personas pierden tiempo y dinero porque invierten en un negocio primero y no invierten en ellos te pongo un ejemplo rapidito en ocasiones a mí hay personas que me escriben por instagram por telegram aquí en comentarios en youtube y por todas partes hasta por whatsapp que encuentran los números míos por ahí y me escriben jose tengo problemas de dinero necesito aprender a ganar dinero por internet quiero hacer trading quiero comprar criptomoneda quiero hacer lo otro que tú tienes alguna página por ahí que yo puedo invertir y me duplica el dinero rápido porque necesito estoy desesperado y simplemente con hacerle par de preguntas me doy cuenta que si reduce algunos gastos o con saber hacer un presupuesto tener un presupuesto y identificar gastos hormigas y gastos recurrentes que muchas veces son innecesarios ejemplo personas que tienen cuenta de netflix o disney plus que ni siquiera la utilizan quizás una o dos veces al mes y estás pagando 7 8 10 dólares al mes por algo que tú no estás utilizando cancela eso asimismo estás haciendo muchos gastos en tu casa innecesario comprando cosas que se te dañan y no las consumes hablando de lo comestible y un montón de cosas así que si se toma en cuenta puede hacer que al mes tú tengas 100 200 y hasta 300 dólares extra sin hacer nada fuera de lo común o sea sin buscar otro empleo o sin estar invirtiendo en algo por ahí inventando verdad simplemente con organizar tus finanzas por no saber eso por no tener conocimiento de tus finanzas personales te puedes ahorrar dinero cada mes pero no lo sabes porque no inviertes en eso no inviertes ni tiempo ni invierte ni dinero para aprender a manejar tus finanzas entonces antes de tu pensar invertir en cualquier negocio invierte primero en ti el conocimiento sobre todo finanzas personales porque todo parte de ello si tú sabes manejar tu dinero y tú sabes manejar el dinero de tu casa de tu de tu trabajo de tu negocio de lo que sea si tú sabes tener todo organizado cuando vayas a hacer otro negocio vas a llevar ese mismo orden y vas a tener más éxito te pongo un ejemplo muchas personas me contactan a mí por el tema del trading quieren hacer trading porque el trading se hace dinero rápido y fácil verdad eso es lo que vemos en publicidad por todas partes y muchos canales de youtube eso es lo que ven verdad pero qué pasa entran por emoción simplemente que ven un gráfico que una vela subió trabaja y adivinando le dan para abajo porque ya ven que va para abajo y gana ok estamos bien le dan para arriba porque va para arriba y gana ok está bien pero no siempre es así el trading se necesita tener conocimiento de análisis técnico y sobre todo control de las emociones y ahí es donde viene entra sin saber esto sin conocer si están educados y que están preparados para esto empiezas a perder caes en depresión te pones histérico y dices esto es una estafa esto no sirve esto es mentira y dejas de hacer trading o te rindes simplemente porque no estuviste los resultados que tú querías en el tiempo que tú querías pero por qué porque no te educaste no invertiste primero en ti en conocimiento de saber cómo se analiza un gráfico que cuál es el mejor broker que me conviene si flores cripto monedas cfd binarias no sé un montón de mercados y formas de operar que muchas veces tú escoge quizás el que no va acuerdo a ti o a tu capital de inversión entiendo entonces todo esto es un proceso debes de educarte primero para eso entonces antes de pensar invertir en cualquier tipo de negocio invierte en eso yo he visto personas que me dicen jose estoy haciendo el bien vía ahora y yo bien vi pero mi hermano tú no tú no sabes qué tal que el alquilar la casa y luego la ponen bien vi le saca tanto no sé eso es en eeuu o eso es en un lugar turístico que tú no sabes calcular cuánto necesitas verdad para alquilar esa esa casa cuánto cuánto ocupación necesitas al mes para sacar la rentabilidad cuánto más vas a gastar el mantenimiento y un montón de cosas que se agregan que tú debes de saber eso debes de estudiarlo antes de entrar si tú entras y en el camino te vas encontrando obstáculos cosas pero yo no sabía esto pero yo no sabía lo otro vas a perder tiempo y vas a perder dinero y quizás si ese es tu negocio el bien quizás eso es lo que a ti te va a dar la libertad financiera pero si no sabes cómo se hace si entras sin conocimiento te puedes en el camino cansar y desencantar porque no estabas preparado yo hay formaciones de pago y hay también personas que dan muy buenas mentorías acerca de bien vi entonces en vez de tú aventurarte solo busca el conocimiento en esa área si es lo que quieres hacer al igual que en el trading al igual que en marketing de afiliados cualquier cosa que tú quieras hacer primero invierte en ti en conocimiento acerca de eso que quieres hacer para cuando empieces a hacer eso entonces ya si puedas tener mejores resultados entonces nada esto ha sido la segunda regla para la riqueza invertir en ti primero antes que en un negocio ok si no has visto la primera regla te voy a dejar la lista de reproducción por acá para que puedas ver todo en orden yo soy jose recuerda suscríbete si esto te está gustando dale like y comentame que piensas nos vemos en un próximo vídeo bye y